El contacto lo establecemos desde el Salón Ezequiel Zamora en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. El sector alimentos, uno de los priorizados por el Ejecutivo Nacional, y en ese contexto la doctora Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ofrece importantes declaraciones. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Voy a pedir autorización a la audiencia para retirarme la mascarilla tan necesaria para evitar el contagio por COVID-19 y poder dirigirme al país. Como ustedes bien saben, el día miércoles, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en una actividad muy activa con la producción agrícola, anunció al país un plan de despliegue para contener la especulación. Es realmente preocupante que en estos momentos, donde Venezuela está librando una de las batallas más importantes de sus últimos tiempos contra la pandemia del COVID-19, que ha tenido, bueno, impacto muy negativo en la vida y la salud de las personas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. La humanidad entera está afectada por esta pandemia global de un virus muy nuevo, que la humanidad apenas empieza a conocer porque la está padeciendo. Es muy preocupante que cuando el país entero está librando esta importante batalla contra el COVID-19, existan factores que pretendan y procuren desestabilizar la vida social y económica de nuestra patria. El presidente ha pedido un plan para la contención contra la especulación, un despliegue cívico-militar para proteger y garantizar los derechos socioeconómicos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Precisar justamente las distorsiones que se puedan estar presentando tanto en la estructura como en la cadena de costos. Precisar que está afectando la composición y la configuración de los precios que están afectando directamente a la población en general. En ese sentido, queremos anunciar al país, ya ustedes están viendo, importantes imágenes. Hemos tomado acciones instruidas por el presidente Nicolás Maduro en conjunto con el Gabinete Económico para precisar cuáles son esos factores marcadores especulativos de sectores minoritarios que pretenden alterar la tranquilidad de los venezolanos y de las venezolanas. En ese sentido, queremos informar a la población que se han adoptado dos tipos de medidas contempladas en la Ley Orgánica de Precios Justos. La primera de ellas, la ocupación temporal por 180 días prorrogables que se ha producido al consorcio oleaginoso Coposa en el Estado portuguesa. Es una ocupación temporal, 180 días que pueden ser prorrogadas. Es una medida que busca justamente garantizar la producción, pero busca también preservar que no se convierta este factor de distorsión en un precio marcador especulativo. Todo ello contemplado en la Ley Orgánica de los Precios Justos. La segunda acción es la venta supervisada. Es un mecanismo igualmente contemplado en la Ley Orgánica de Precios Justos. Han sido objeto de esta medida tres empresas conocidas en el país. La primera de ellas, alimentos polar. No sé si tenemos imágenes de alimentos polar cuando llegó el equipo tanto de Sunagro como de la Sunde a hacer este mecanismo de venta supervisada. ¿Qué busca el mecanismo de venta supervisada? Justamente que se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando, que se están produciendo y también determinar los receptores de estos productos. Allí está la inspección que se está haciendo, la fiscalización en empresas polar que está siendo sujeto de la medida de venta supervisada. Igualmente, esta medida se está aplicando a la empresa Plum Rose, productora de embutidos para el país. Es una medida, repito, de supervisión y garantía de los precios acordados. La tercera empresa, en este caso se trata de un matadero, el matadero de Turmero en el estado de Aragua. Estas empresas se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos. Marcadores referenciales especulativos que están afectando a la población en general. Queremos que con estas medidas que se han adoptado, que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado al gabinete económico que se preserve los niveles de abastecimiento, como en efecto lo estamos viendo. El presidente Maduro lo ha dicho. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Hemos visto cómo el sector productor de alimentos es un sector exceptuado del cumplimiento de la cuarentena colectiva, social y disciplinada. Hemos visto que estos sectores, los trabajadores de estos sectores, han estado justamente garantizando el abastecimiento de alimentos en el país. Pero empresas de este tipo, sectores muy minoritarios, están perturbando los precios referenciales y los precios acordados para que la población pueda acceder a los mismos. Se están convirtiendo en marcadores distorsionadores y marcadores especulativos. De igual manera, en la mañana del día de hoy, en la sede de la vicepresidencia, se realizó una reunión con la ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional y el ministro de Finanzas y Economía, con la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, ANSA. ¿Qué se vio en esta reunión? Se estableció una mesa para los precios acordados de 27 rubros. Ya se instaló esta mesa y habrá importantes anuncios la semana que viene. De igual manera, el equipo del Gabinete Económico escuchó los principales planteamientos de este sector. Y una de las conclusiones, uno de los resultados a los que se llegó, es unir los esfuerzos, tanto del sector público como del sector privado, para ir a un proceso de compras nacionales a los productores nacionales. Vamos unidos. No es el momento de la confrontación entre los venezolanos. Es el momento de la unión. Es el momento de la conciencia nacional. Y atendernos como hermanos y como hermanas. Venezuela no solamente está librando una importantísima batalla en medio de las mayores de las adversidades. Adversidades como el impacto que está teniendo esta pandemia en la economía global, que ustedes bien saben está afectando fuertemente los ingresos fiscales derivados de la producción petrolera. Pero principalmente, principalmente, el obstáculo que significa la agresión expresada en el bloqueo financiero, económico y comercial contra Venezuela. Que impide que Venezuela pueda acceder a medicamentos, a alimentos, a repuestos que se necesitan para infraestructura importante en materia de servicios públicos, es una realidad. El gobierno del señor Donald Trump, tomado por el odio contra el pueblo venezolano, obsesionado contra el pueblo venezolano, ha dado órdenes precisas, así lo reconocieron, en una carta que enviaron 11 senadores a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque ellos saben que el amedrantamiento está funcionando contra potenciales proveedores de medicinas. Es mentira cuando ellos dicen que no hay un bloqueo. Hay un bloqueo, hay un despojo, además, de los recursos financieros de Venezuela para poder acceder al pago con fluidez de medicinas, de alimentos, de repuestos. Esa es la realidad. Mientras el mundo entero está dando a esta batalla contra el COVID-19, hay países que además estamos sancionados, que somos víctimas de un bloqueo criminal que busca, además, perturbar aún más los efectos sobre las economías nacionales. Pero el pueblo de Venezuela está no solamente librando esta batalla con un nivel de conciencia, yo diría, no vista en otros países realmente. Yo que tengo que revisar las experiencias en otros países, sé que nuestro pueblo está en la primera fila, sé que nuestro pueblo está a la vanguardia, dándole ejemplo, el mismo ejemplo histórico que hemos dado para preservar la soberanía, la independencia de nuestra patria. Lo estamos dando hoy para cuidarnos todos, para cuidarnos entre todos, también para extender mano amiga a otros países. De eso se trata, de la solidaridad. Y hoy nosotros llamamos a que esa unión nacional, esa conciencia nacional, también se exprese en la tranquilidad para garantizar los derechos socioeconómicos de la población venezolana. Así que, juntos, todos y todas, vamos a superar esta situación. El presidente Nicolás Maduro lo decía el día de ayer, hemos logrado contener el COVID-19 en Venezuela. Hoy el doctor Jorge Rodríguez explicaba epidemiológicamente cómo nuestra curva, gracias a las medidas que se tomaron oportunamente, ha preservado su condición lineal, es una curva aplanada. Eso no quiere decir que cantemos victoria tempranamente, porque sabemos que hay amenazas reales que rodean a Venezuela, que son aquellos países que tienen curvas exponenciales, como el caso de Colombia, de Brasil, o el caso de los Estados Unidos de América, que son el epicentro de la pandemia global y está en nuestro continente. Así que, con ese mismo espíritu, al cual nosotros pedimos respetar por parte de factores minoritarios, que por una u otra razón están perturbando los precios acordados, con ese mismo espíritu de convivencia, de solidaridad y de coincidencia en la vida nacional, de coincidencia en la necesidad de cuidarnos entre todos, de coincidencia en la necesidad de brindar una mano, de coincidencia en la necesidad de juntos avanzar para superar esta etapa histórica que está viviendo el pueblo venezolano el día de hoy. En las próximas horas, nosotros seguiremos anunciando medidas y acciones concretas justamente para seguir por este camino, contener la especulación de factores afortunadamente minoritarios, atender y resolver lo que se deba resolver para facilitar la actividad económica en estos sectores y avanzar juntos como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Bien, importantes declaraciones e información que ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, acciones en materia agroalimentaria, acatando y siguiendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, donde los sectores priorizados no solo están vinculados al sector salud, sino además al sector alimentos. Entre las acciones y los anuncios que ha dado a conocer la ocupación temporal durante los próximos 180 días de la empresa Coposa y la venta supervisada de la empresa Alimentos Polar, así como de Plum Rose. Se instaló igualmente desde la vicepresidencia ejecutiva de la República una mesa de trabajo que estará sesionando durante los próximos días con la Asociación Nacional de Supermercados en la que participaron Central Madeirense, Excelsior Gama, Unicasa, Automercado Supremo, entre otras importantes cadenas de supermercados en el territorio nacional, quienes han manifestado la disposición de avanzar justamente en establecer precios acordes y evitar la especulación de rubros fundamentales para la población venezolana. Recordemos que justamente el Ejecutivo Nacional ha exhortado a estos sectores en medio de la pandemia del COVID-19 a los empresarios y justamente a los dueños de supermercados a Catar, este estado de alarma que ha instruido el Ejecutivo Nacional pensando en el bienestar de la población venezolana. Es parte del contexto en el que se ha desarrollado esta importante reunión de trabajo en el sector alimentos, uno de los priorizados, además de transporte, telecomunicaciones, servicios públicos y salud, acciones que emprende el Ejecutivo Nacional. Con estos datos, retornamos el contacto.